Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo, mi color favorito es el rojo. Encuentra algo rojo. Mi color favorito es el azul, 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 es el azul, mi color favorito es el azul. Encuentra algo azul. Mi color favorito es el verde, 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 es el verde. Mi color favorito es el verde. Encuentra algo verde. Mi color favorito es el naranja, 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 es el naranja. Mi color favorito es el naranja. Encuentra algo naranja. Mi color favorito es el morado, 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 es el morado. Mi color favorito es el morado. Encuentra algo morado. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. Esa mano sucia no podrás usar, hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también, hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también, hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más, hora de bañar Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también, hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar, hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también, hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar, hora de bañar Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Con mis piernas limpias, vamos a secar, bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia, cabeza también, bañarse es lo mejor Mira mis rodillas, lo limpias que están, bañarse es lo mejor Mucha diversión cuando puedes ir, irte a bañar Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Limpia quedarás, bañarse es lo mejor Limpia quedarás, bañarse es lo mejor Limpia quedarás, bañarse es lo mejor Limpia quedarás, bañarse es lo mejor.